La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para este tiempo de confinamiento y de enfermedad Y una lectura muy apropiada para estos momentos Precisamente puede ser las obras del hermano Rafael De San Rafael Arnaiz Barón Este joven español nacido en Burgos en el año 1911 Fallecido en 1938 con 27 años recién cumplido Monje trapense, estudiante de arquitectura Que dejó sus estudios en plena juventud Cuando todo le apuntaba a un triunfo en la vida Un joven de una familia de una posición destacada Se retiró a lo oculto de un monasterio trapense De la trapa de San Isidro de Dueñas en Valencia Y allí le admiró lo que era la vida De los monjes cistercienses trapenses Lo que era la regla de San Benito Lo que era el canto del oficio divino El canto gregoriano cisterciense El canto de la salve a la Santísima Virgen Todo aquello impactó profundamente en su vida Y él, siendo ya de por sí un chico piadoso Decidió dejarlo todo Y dejar un futuro prometedor Para entregarse de lleno a Cristo Para entregarse de lleno a Dios Como solía decir él, solo Dios Ese solo Dios basta de Santa Teresa Que él incluso resumía todavía más Con ese solo Dios Que era como uno de sus lemas centrales San Rafael Arnaiz dejó varios escritos Cartas a familiares Lo que se ha llamado la apología O llamó la apología de Antrapense Y otra serie de escritos Impresiones personales En los que se descubre a un alma grande Un alma sencilla Porque realmente cuando se lee al hermano Rafael Se encuentra, pues como sucede Con Santa Teresa del Niño Jesús Santa Teresa de Lisier, Santa Teresita Un alma sencilla Que expone con gran sencillez Aquello que quiere transmitir Pero al mismo tiempo se descubre En su interior Una profundidad teológica, espiritual Que nos sorprende Y que nos eleva hasta lo más alto Es un estilo simpático Muchas veces un estilo atrayente Que no hace nada pesada a su lectura Y que nos va introduciendo De una manera sencilla En los misterios más profundos Del amor de Dios Y otra cosa que descubrió San Rafael Arnaiz Primero fue que A él le encantó Toda aquella magnificencia externa Entre la austeridad Y la solemnidad de la trapa Pero fue descubriendo también El sentido del sufrimiento Algo muy adecuado para estos tiempos De esta pandemia del coronavirus Él descubrió A través de su enfermedad De una diabetes terrible Que en aquel momento Conducía a la muerte Y él le condujo a la muerte El ver como Todo lo que habían sido Sus primeros proyectos De ser monje trapense Se tenían que reducir Y contentar A la categoría de oblato Haciendo una oblación Una promesa Sin poder vivir Como Con toda la plenitud Del monje trapense No obstante Pues al final de su vida En artículo mortis Pudo también Hacer Recibir la profesión monástica Hacer los votos Y recibir el hábito trapense Eso que tanto había Anhelado y deseado Y cuando ya se había Incluso Había dejado Incluso Se había desasido De eso Pues le llegó Ese regalo En la enfermedad En el sufrimiento Dio un modo De participar En la obra redentora De Cristo en el mundo De participar Con Cristo en la cruz De unirse a Cristo en la cruz Como decía él Saborea la cruz Ese amor a la cruz Que descubrió Y junto a la cruz Descubrir a María A María que está Junto a la cruz Es un enamorado De la Virgen María ¿Qué hay de San Rafael Arnaiz? Pues son muchos Los libros Que nos podemos encontrar Nos podemos encontrar Sus obras completas Nos podemos encontrar Antologías Nos podemos encontrar Una por ejemplo Que se llama Saber esperar Que es una preciosidad En la cual Se recoge Uno de los que Puede decirse Que fueran también Sus lemas Saber esperar Que él lo refería A ese saber esperar Al momento de la eternidad Al momento de la muerte Al que esperan los santos Pero que A nosotros Nos ayuda también Para tantas prisas Que tenemos en la vida Por saber Descubrir Querer Que ya se resuelva algo Saber esperar Cuando son los tiempos De Dios Cuando nos conviene Hay también Una obra muy bonita La vida Y los escritos De Rafael Escrito por su madre Recogiendo esos escritos Y añadiendo ella Comentarios biográficos Hay obras también Sobre la pintura Porque San Rafael Arnaiz Además de escribir Unas obras preciosas También fue Un pintor destacado Pintor De temática religiosa Pintor También De dibujos Normalmente De temática Muchas veces Monástica O espiritual Pintor De paisajes Pintor De escenas Artísticas También Muchas veces De pueblos O de claustros De paisajes Bueno pues El hermano Rafael Es una figura Muy atrayente Murió con esos 27 años Un joven Al que le prometía Toda su vida Supo descubrir El valor Del sufrimiento El valor redentor Y reparador Del sufrimiento Ofrecido Con Cristo En la cruz Al Padre De la mano De María De la Virgen María Y un joven Que ha sido Ideal También como modelo De jóvenes Así lo propuso El Papa Juan Pablo II Que fue bien Lo beatificó Y lo canonizó A este joven Con 27 años A que también Se le ha Invocado Como patrono De las rutas Del románico Español Encomendémonos A San Rafael Arnaiz Leamos sus obras Que seguro Que nos enamoran Seguro Que nos llevan Con su sencillez Hasta la profundidad Del amor de Dios Que él descubrió Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.